¿Estás interesado en aumentar tu cantidad y criar una población saludable y diversa de conejos? Entonces este video es para ti. Hoy hablaremos sobre un tema crucial para los criadores de conejos, la consanguinidad. Aprenderás de qué se trata, cómo prevenirla y cómo ejercerla de forma correcta en tus conejos y garantizar una descendencia fuerte y variada. Es importante que te quedes hasta el final del video ya que todo lo que te enseñaré aquí del principio a fin es de vital importancia para los conejos. Comencemos. Primeramente te aclararé qué es la consanguinidad. Se refiere al apareamiento entre animales que tienen un grado de parentesco cercano. En el caso de los conejos, la consanguinidad puede llevar a problemas de salud y reducir la calidad de la descendencia. Ocurre cuando se aparean animales que están estrechamente relacionados, como hermanos o padres e hijos. La consanguinidad puede llevar a la aparición de enfermedades genéticas y problemas de salud en la descendencia. Por ejemplo, los conejos consanguíneos pueden tener una mayor incidencia de problemas dentales y óseos, así como un sistema inmunológico más débil. Los problemas de salud que esto trae consigo son ilimitados. Se han registrado incluso enfermedades nuevas, han acabado con todos los ejemplares cerca del área donde se produce la consanguinidad. Antes de continuar te invito a que te suscribas al canal tocando aquí arriba. Así no te perderás de ningún video. Continuamos. ¿Cómo evitar la consanguinidad en los conejos? Si solo tienes conejos que son parientes y deseas evitar la consanguinidad, puedes tomar las siguientes medidas. Número 1. Introducir un nuevo ejemplar. Puedes incorporar un nuevo semental o hembra en tu población de conejos para diversificar la genética y prevenir la consanguinidad. Es importante que el nuevo ejemplar tenga características deseables y no esté emparentado con los conejos existentes. Si es un macho trata que tenga las orejas más cortas y tenga su cuerpo bolo. Es decir que no sea un ejemplar de un largo tamaño. Si es una hembra trata de que sea de 6 meses a 9 meses de edad y que no haya dado a luz nunca. Número 2. Seleccionar cuidadosamente las parejas de cría. Debes seleccionar meticulosamente a las parejas de cría de tus conejos para minimizar la consanguinidad. Es esencial evitar que los conejos se apareen entre hermanos o con sus padres y optar en su lugar por parejas que tengan un grado mínimo de parentesco. Y ahora si voy con la pregunta que todos se hacen. ¿Cómo cruzar mis conejos si son familia? Existe la única forma de lograr esto sin correr tantos riesgos y que en muchas granjas lo están ejerciendo. Solo puedes utilizar hija con padre hasta dos camadas, no más porque si lo haces entonces estás aumentando a un 100% la consanguinidad. Es decir si tienes una coneja de 5 o 6 meses de edad y es hija de tu semental macho puedes aparearlos pero hasta dos camadas. Pero nunca intentes ni con hermanos, ni primos, ni bisabuelos o hijo con mamá porque esto si es grave 100%. Siento. Siento.